El día de hoy vamos a estar viendo cómo estará el pronóstico del tiempo para este domingo 10 de abril del año 2022 y sobre el lunes 11 de abril. Vamos a analizar esas precipitaciones de lluvias que estarán ocurriendo en gran parte del centro y sur del país acompañadas de rachas de viento y tormentas eléctricas debido a la corriente del chorro subtropical, un canal de baja presión que tenemos en las regiones del centro y además la entrada de humedad proveniente de aguas del océano pacífico. Además de eso estaremos observando el pronóstico del tiempo en los Estados Unidos con referencia a una zona de baja presión que tenemos ubicada sobre el estado de Texas que estará produciendo precipitaciones de lluvias en Texas, Louisiana, Mississippi y Alabama a medida que continúa hacia el este además del frente frío número 41 que ya se ubica sobre el norte de Honduras que estará produciendo precipitaciones de lluvia durante las próximas 12 a 24 horas en gran parte de Honduras, El Salvador y el norte de Nicaragua según lo que nos informa el pronóstico del modelo europeo. Vamos a iniciar en México observando cómo estarán las precipitaciones para este domingo en la noche y vemos lluvias intensas sobre los estados del sur del país en el área del norte y oeste de Oaxaca, en gran parte de Guerrero, en algunas regiones de Puebla y Ciudad de México además del estado de Jalisco y algunas zonas de Sinaloa. También vemos precipitaciones de lluvias en algunas zonas de Tamaulipas y Nuevo León y otros estados más al norte de México debido a este canal de baja presión que tenemos ubicado al centro de la República Mexicana en combinación con la corriente del chorro subtropical que se ubica en estas áreas. Si observamos cómo estarán las lluvias para mañana lunes 11 de abril del año 2022 vemos esas precipitaciones que van en aumento sobre estos estados antes mencionados pero ahora tenemos un mayor campo de nubosidad sobre el estado de Sinaloa y algunas zonas de Jalisco por esa humedad que proviene de este agua del océano pacífico que se convierte en estacionaria sobre el estado de Sinaloa específicamente sobre el sur del estado de Sinaloa. Si observamos también las precipitaciones vemos en Oaxaca que se mantienen durante el día de mañana en la tarde y también en los estados más este de México sobre el estado de Veracruz, algunas regiones de Puebla y Ciudad de México. Asimismo aprovechamos para trasladarnos a Centroamérica y ver los efectos del frente frío número 41 y vemos esas lluvias abundantes con posibles inundaciones repentinas sobre gran parte del norte de Nicaragua y prácticamente todo Honduras por completo en donde existe un mayor riesgo de inundación debido a que en Honduras tenemos prácticamente 24 horas ya recibiendo lluvias intensas y pueden producirse algunas inundaciones debido a la saturación de los suelos y también en algunas zonas de Belize y Guatemala. Si le ponemos atención al pronóstico del tiempo en Estados Unidos vemos hoy ubicada esa zona de baja presión sobre el centro de Texas y estará produciendo precipitaciones a medida que avance las horas en toda la parte este de Texas y se trasladará a esos estados de Louisiana, Alabama y Georgia, Mississippi y vemos como esas precipitaciones van aumentando cuando lleguen a Mississippi y Alabama y ahí es cuando vemos un mayor acumulado de lluvia en lo que nos presenta el pronóstico del modelo europeo.